A la semana 12, a nivel nacional se tiene un total de 6.107 casos, de los cuales se tiene 709 defunciones. San Potosí tiene solamente 236 casos, 10 más que la semana anterior, con 8 defunciones. Es importante mencionar que cerca del 80% de los casos son en la variedad H1N1, que como lo hemos comentado varias veces, es la que se produce de forma bianual y es la que produce un mayor número de casos. Es por eso que se ve un incremento con respecto a la temporada anterior.